Fuimos una de las primeras camadas o de la camada más grande que salió de Racing y obviamente es un orgullo para mí y para todos los demás chicos que salieron que nos seguimos juntando, seguimos hablando, saber que fuimos el impulso grande de esto que hoy es Racing que sigue sacando jugadores y que pasamos de ser un club que no vendía tanto a estar a la par de River, Boca y Vélez y esos clubes que sacan jugadores de abajo y ver que en un momento determinado el equipo de 11 jugadores de los titulares había 6 o 7 que habíamos salido de abajo, después obviamente nos empezamos a ir empezamos a dejarle plata al club, dinero y creo que eso también es importante para la actualidad que sucedió después en el club que en un momento no estaba bien económicamente y hoy en día a través de mucho trabajo de la diligencia se ve un club mucho más ordenado y que han podido invertir en el Tita, que creo que esa es la mejor plata invertida porque no se va a ir nunca del club y va a seguir dando su fruto, obviamente.